Música Aquí tenéis el proyecto que ha llegado después de mucho trabajo de nueve estudiantes que han trabajado desde cero. Música Consiste en el cuidado y atención de los pies a nivel dérmico. Infecciones que puedan desarrollar las personas para poder tratarlas. Las universidades estamos en la obligación de estar en la frontera del conocimiento y esta es una magnífica oportunidad como va a quedar evidente para ello. Tenemos un proyecto del ministerio en el que evaluamos los movimientos de esos buitres en relación al ganado, a la disponibilidad de alimentos. Música 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 Música